seguidores bueno pues ahora vamos a hacer la práctica ya que un vídeo anterior hicimos la teoría obviamente les presenté pues prácticamente esto que vamos a integrar esto pero antes que todo no olviden suscribirse al canal darle like y compartir el vídeo bueno si recuerdan en la teoría pusimos un itm a medio amper pero esto nada más sirve para el control nada más sirve él me va a proteger porque aquí viene la línea vean vamos a ver aquí tengo mi multímetro vea que voy a agarrar voy a tratar de hacer tierra vean aquí lo estoy tocando y aquí está mi línea tengo 34 no hago muy buena tierra aquí está sí aquí está vea ahí está 35 aquí no porque todavía no lo energizo aquí no tengo nada de voltaje no hay muy poquito entonces si yo agarro esto y el blanco es mi línea vean lo que sucede tengo 120 volts de corriente alterna ok ahora porque hago esto este nada más de medio amper para proteger al control viene una sobrecorriente y yo protejo mi control ok ahora que me dice el control vean me dice que yo tengo que aislar el blanco rojo y negro aquí están mi rojo mi blanco y el negro de dónde vienen del neutro vean yo lo estoy este blanco es mi neutro ahorita sí y lo estoy mandando como dice el control ahora que me dice que la línea va que es un negro y es indistinto puedo agarrar este negro porque este es uno y este es otro este es de mi un negro neutro y un negro en línea puedo pasar este de 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 negro a línea y mi neutro que es negro lo puedo pasar a línea es indistinto el control ya tiene ese arreglo no dice exactamente este negro es neutro y este negro es línea o este negro es neutro o este negro línea no no lo dice esto es la maravilla de estos controles son tan buenos que son indistintos en línea y neutro con estos cables ok ahora dice hay que aislar blanco y rojo y negro yo agarré estos dos al azar puede haber agarrado estos dos sí que es el neutro que va al motor y el neutro que va al otro motor yo pudiera aislar estos con este neutro fue es indistinto no tenga ningún problema ok ahora la línea la línea pasa directamente ahorita y viene para acá pero la línea baja directamente a mi motor este es un ventilador simulando que es un motor y este es mi otra línea que está sostenida ahora vean porque aquí la tengo si bien 34 volts muy poca tierra que hago aquí están 34 vamos a hacerlo al revés aquí está 34 34 pero si hago esto vean este es el neutro natural 120 volts 120 porque la línea es esta viene y pasa acá y la estoy puenteando para que pase a ambos motores y la línea la estoy puenteando acá arriba para que venga a mí y tm a medio amperes para la protección ok así es como les presento el arreglo ahora vamos a energizar enciende ok cuando trabajen qué es lo que va a salir va a salir neutro por aquí vean sí porque vean lo aquí línea y línea van al motor 1 y motor 2 y un blanco y un rojo es para que cierre el circuito para los motores a 127 vamos a suponer que es hacia ahorita así lo estamos haciendo este blanco cuando entre en operación me va a entregar neutro para que se energice este motor luego lo va a alternar y va a salir este rojo para este segundo motor vamos a ver vean no va a arrancar no arranca hasta que no se pare este ahí está entró vamos a poner que este es motor 1 vamos a pararlo no va a dar toques porque acuérdense que marca que son 12 volts de corriente alterna es muy poco ya pegué uno ahí está este es el último que pegué voy a despegar este porque vean lo que estoy haciendo ahora voy a despegar este si ahí está vamos a pegarlo vamos a pegarlo si viene la alternación ahí viene el otro si lo pegamos y lo pegamos despego este va a arrancar aquí ahora voy a mandar el simultaneo despego todo entra un tiempo y vean va a arrancar ya arrancó pero fue con este ahora que voy a hacer para apagar todo yo agarro hago esto hago esto y este último que despegué fue el primero el último que despegué es el último que estoy pegando que me quiere decir vean despegué este ahora voy a despegar este ahí está ahora este es el segundo este es el primero que despegué el segundo y el tercero ahí va a entrar le va a dar un tiempo ya entró ahora este es el último que despegué y este fue el primero vamos a hacerlo al revés paso este de aquí ahora este el último lo voy a poner en medio y luego este ahí paro si que me está diciendo ahí está entró este ahora voy a pegar este ahí está voy a agarrar esto y esto está el simultaneo la alternación perdón entre el simultaneo ahora ahí está vamos que me está diciendo que es indistinto la conexión aquí es indistinta así es lo mismo con estos cables con estos es indistinto el arreglo que nos nos ofrece la marca de racón y que dice ahora yo me estoy quedando sin agua en la cisterna estos son tinacos vean lo que va a pasar se paró todo el sistema porque ya no está censando agua ya el común que es lo que hace el agua el agua nada más los enlaza no hace otra cosa ahora vamos a es indistinto yo pegué al último despegué esto para que se bloqueara voy a agarrar y hago esto ahora ahí va a arrancar y los dos vean el tiempo ahí está lo despego primero este es el de en medio vean ojo este lo ahora lo vuelvo a intercalar o a intercambiar vean ahí está que me está diciendo racón que también en su señal de la cisterna es indistinto ahí está entró yo quiero parar al revés aquí agarro agarro y paro si vamos a suponer ahí está quiero hacerlo de repente que entren todos los dos motores ahí está quiero parar de otra manera este ahora este ahí está simplemente es esto ok seguidores bueno pues ahora lo que sigue vamos a conectar esto pero ahora van a van a ser trabajados a través de estos contactores con sus protecciones de sobrecarga y al final vamos a meter los selectores ¿por qué? porque no se maneja manual al final lo vamos a hacer ok bueno pues hasta aquí lo dejamos nos vemos hasta la próxima hasta la próxima